Hola, bienvenidos, nuevamente yo, la hija de Mimi, y el día de hoy vamos a preparar una sardina. Primera recomendación, que laven la lata, porque aquí los animales en el super venden, se están ahí caminando y se pueden hacer del baño, entonces yo les recomiendo que la laven con jabón bien y que la seguen cuando terminen de lavarla. Ahora los ingredientes van a ser cebolla, jitomate, chile y cilantro, déjenle a los tallos porque es lo principal, lo que se ve más rico. Le vamos a poner un poquito de sal a la verdura, así. Vamos a necesitar un recipiente y ahí lo vamos a echar aquí, los ingredientes. Ahora con una abrelata, vamos a abrir la lata. Ábrela con mucho cuidado porque se pueden cortar. Ahora vamos a revolver la verdura, así. Si gustan, le pueden echar chiles en vinagre. Ahora mi mamá ya va a agregar, porque yo estoy muy chica y ella está grande, entonces tiene que ayudarnos nuestros papás y los podemos cortar. Ahora vamos a integrar todo, con mucho cuidado porque se puede batir la sardina. Y ya quedó lista nuestra sardina. Así ya está listo el taco de sardina y yo lo voy a preparar con un toque de mayonesa. Si quieren, pueden ponerla a su gusto. Yo así le voy a poner porque a mí así me gusta y vamos a probarlo. Muy listo y se los recomiendo. No se los olviden de suscribirse al canal de la cocina de Mimí, perdón. Y aquí abajito hay un botón en la campanita y le dan. Adiós. Quiero pedir un favor que cuando ustedes hagan esta sardina o tengan que hacerla, les pido que con la tapa que es esto, que la hagan hacia abajo por los de la basura, porque se pueden cortar.